Empata 5 Quedan 8 minutos 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 ¡Libre! ¡Libre! ¡Vamos! ¡Vamos allá! ¡Venco minutos! ¡Tranquilo! ¡Libre todo el pueblo! ¡Libre! 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 ¡Joder! ¡Qué puta! ¡Libre! ¡Libre! ¡Vamos allá! ¡Libre! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Libre! ¡Libre! ¡Tú tú tú! ¡Tranquilo! ¡Libre! 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 ¡Vamos, David! ¡Aire! 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 ¡Tres minutos, David! ¡Vámonos, David! ¡Aire! 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 ¡Tranquilo, eh! ¡Aire! ¡Venga! ¡Buena volada, David! ¡Vamos, René! ¡Buena bola! ¡Dos minutos, René! ¡Vamos! ¡Libre, libre! ¡Libre, libre! ¡Vale, sale bien, eh! ¡Libre, libre! ¡Libre, libre! ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Un minuto! ¡Viva! Venga, seguimos, ¿eh, David? ¡Qué bueno! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor, eh! ¡Venga, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos al punto, eh! ¡30 segundos! ¡Bola! ¡Sí, sí, sí! ¡Buena bola, tío! ¡Ibre Dani! ¡Baja, más! ¡15 segundos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.